Los procedimientos que se muestran son para el control de enfermedades metabólicas como son la obesidad, hipertensión y diabetes. No son consideradas cirugías estéticas aunque la gran mayoría de los pacientes tendrán este efecto secundario de lucir mejor. La prioridad es el control de la vida del paciente. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!